Miren, en la Ciudad de México, dos egresados de la carrera de diseño gráfico no han podido concluir sus procesos de titulación desde hace dos años ya. ¿Por qué está pasando esto? Porque de un día para otro la Universidad CNCI cerró sus instalaciones en la ciudad, solo mantiene actividades en Monterrey, ambos aseguran que con la pandemia sus trámites quedaron pendientes, pero cuando buscaron regresar, pues la escuela ya no existía. Imagínese usted, en ese lugar hay un restaurante, ahora solo ofrecen clases de manera virtual y no les dan respuesta, no les dan solución alguna.